Gracias, el que no pudo ver porque está enfermo, por cierto, les mando saludos. No pudo ver, pobre sí, se enfermó. Pero, él y yo empezamos a subir en abril de 2013 historias de terror en tú, que escribimos nosotros y básicamente es una historia que hemos contado muchas veces. Pero llegó un punto donde necesitábamos tener una intro que no fuera plagiada de la música de Silent Hill que teníamos al principio, porque había problemas de copyright. Y entonces yo le dije, sabes que yo tengo una canción que no es como tal la canción de terror, pero tiene acordes menores que son como sombríos, tiene como toda esta aura medio misteriosa. Y eso es porque esta canción la escribí después de haber visto una película que me gusta mucho, que se llama Drácula de Bram Stoker, si no la han visto se la recomiendo, es muy buena película. Obviamente trata de Drácula, del contigo más famoso. El segundo vampiro más famoso, después de Eduardo, que buscó. Entonces, no el tercero porque también es el conde de contarnos de plazos. Pero bueno, el tercer o cuarto, porque están los cerratos también. Bueno, un vampiro llamado Drácula. Yo quise tomar esta analogía del vampiro para hablar de una relación, precisamente, como si fuera una analogía tomando esta historia vampírica, hablando sobre cuando algo ya no funciona, precisamente esto de cuando le haces daño a alguien y le dices que debería alejarse de ti. Esa canción tenía un riff, tiene un riff, que fue lo primero que compuse de esa canción. Como que, no sé, me llegó y me encantó, lo grabé, luego de ahí lo seguí usando, terminé la canción. Le enseñé esta canción años después, bueno, como un año después a Kevin. Y le gustó y dijo, ah, pues sí, vamos a usarla. No tiene copyright. Ahorita ya tiene. No tenía copyright en ese momento. Entonces, la usamos, hicimos una intro. De ahí la hemos ido modificando poco a poco. La que está actualmente en el canal es la versión que está en el disco, de hecho. Es la versión ya producida. Y, pues, me gusta mucho esta canción. Se llama En la oscuridad. Y, yo así. En la oscuridad. Y, pues, me gusta mucho esta canción. Y, pues, me gusta mucho esta canción. Yo he cuando me ves. Una vez más. Solo un niño. Una vez más. Una vez más. Y podré volver. Tranquila. Y, pues, me gusta mucho esa canción. Y, pues, me gusta mucho esa canción. Se quema mi piel y al anochecer me tortura otra vez, maldita ser, una vez más. Solo pido una vez más, una vez más y podré volver tranquilo a la oscuridad. Con pena igual que yo. Igual que yo. Igual que yo. Vas a caminar por la sombra de la muerte. Por la eternidad te amo demasiado para condenarte. Para condenarte. ¡Gracias! ¡Gracias!